Hola, soy Javier Vaz y hoy he venido a conocer y a entrevistar a Sofía Drossos, la gerenta general del Hilton Garden Inn Lima Miraflores. Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola Javier, un placer tenerte aquí visitando nuestro nuevo hotel. Muchas gracias por venir. Bueno, tengo que decirlo antes de nada. Antes de hacer esta entrevista hemos hecho un recorrido por el hotel que ha sido el nivel de personalización máximo que he tenido en mi vida y aquí tenemos cómo me han recibido con el bienvenido a Tevía. Entonces, muchas gracias porque creo que habéis empezado, como se suele decir, con el pie derecho esta operación. Gracias Sofía. Con todo cariño. Sofía, háblanos un poco primero sobre tu carrera profesional, ¿cómo ha sido tu trayectoria en estos años que llevas tanto en Perú como todos los que me decías que llevas en Hilton desde que empezaste? Bueno, en Perú cumplo este año siete años. Llegué primero a abrir el hotel de Cusco, nuestro Hilton Garden Inn, que también tenemos en Cusco, un hotel maravilloso que a todos siempre recomiendo. Bueno, yo estoy con Hilton desde hace 25 años. Ha sido una carrera maravillosa en una compañía con tantísima experiencia y con, de verdad, con lo mejor que uno puede encontrar en esta industria, tanto en personas como en personas, equipos, procedimientos, ¿verdad? Todo lo que uno espera de la hotelería. Yo soy cartagenera. Ahí comenzó mi carrera con Hilton, en Hilton Cartagena. Ahí estuve por algunos años. Y luego mi primera experiencia fuera de Colombia fue en Isla Margarita. Luego trabajé también en Costa Rica y luego, bueno, en Perú. Así que esa ha sido mi trayectoria. Muy feliz de poder abrir también este hotel, el Hilton Garden Inn Lima Miraflores, con una ubicación increíble. Ya tú has visto el producto y, bueno, ya le vamos a ir contando también a la audiencia de qué se trata. Sí, cuéntanos sobre cuál, el diseño y la arquitectura de este nuevo hotel, qué instalaciones y servicio ofrecéis. Bueno, nuestra inspiración, la inspiración de todo este proyecto arquitectónicamente y en diseño ha sido la Costa Verde. Y esto se siente en cada espacio del hotel, de qué entras, los colores, las texturas, las formas. Es todo, toda la inspiración de la Costa Verde se siente inclusive en las habitaciones, en los salones de eventos. Es un hotel de 235 habitaciones con espacio para salones, para estos salones que pueden servir para eventos corporativos, pero también para eventos sociales. Así que es un producto muy, digamos, con mucha personalidad, también con mucho la fuerza de la Costa Verde, como he mencionado. En el piso 17 tenemos también un gimnasio disponible para nuestros huéspedes. Y en el piso 18 está el área de piscina con un área de bar también, que es The Garden Rooftop Bar, que está disponible desde las 4 de la tarde para todas las personas que quieran venir. Y pues, por supuesto, un área también muy bonita con vistas fabulosas de la ciudad. ¿Cuál es el concepto de la marca Hilton Garden Inn y a qué tipo de cliente está enfocado? Hilton Garden Inn es parte de las 19 marcas de Hilton, es una de las marcas del portafolio de Hilton. Es una marca accesible definitivamente para cualquier tipo de viajero, tanto de turismo como de negocio. Es una marca que ofrece una experiencia libre, tranquila, con todo lo necesario para poder tener una buena experiencia de viaje mientras nuestros viajeros están en el camino por cualquiera que sea su razón de viaje. A nivel de infraestructuras para eventos y viajes de incentivos, ¿cuál es la propuesta que ofrece el hotel para este segmento MICE? Bueno, tenemos este hotel de 235 habitaciones, que es como la forma más rápida de cualquier persona que quiera hacer un evento que requiera de esa capacidad de alojamiento, que quiera atraer personas para esa capacidad de alojamiento. Es la forma más fácil de ubicar este grupo o este número de personas. Tenemos también salones de reuniones, como ya hemos visto. Tenemos salones de reuniones que ofrecen seis salas, tres de ellas que son combinables entre sí en una sola. Así que bueno, tenemos esta facilidad también de estar muy cerca de lugares que te llevan muy rápido hacia San Isidro, hacia el aeropuerto, hacia el malecón. También estamos súper cerca del Parque Kennedy. Es realmente una ubicación clave la que tenemos en Malecón Balta, en la cuadra 7 de Malecón Balta. Así que es algo que realmente la ubicación creo que es nuestro mayor fuerte y la infraestructura que tenemos muy amplia. Ahora, como has visto, tenemos techos altos, una amplitud en todas nuestras áreas. Entonces eso va a ayudar cuando la reactivación del segmento maíz llegue. Definitivamente es algo que sabemos que somos la opción número uno. Sí, además creo que para la propuesta de eventos sociales también, locales aquí en Lima, con el rooftop, con los salones, os da mucho juego también y es una buena opción, una gran opción. Así es. Al ser un hotel nuevo, ¿qué propuestas tecnológicas habéis incorporado para mejorar la experiencia de los huéspedes? Algo que nos gusta mucho tener es el Digital Key, que es la posibilidad de tener en tu celular la llave de tu habitación. Esto es además de un proceso que se puede hacer desde el aplicativo de Hilton Honors, que es una de nuestras plataformas más fuertes que tenemos. Siempre tenemos como facilidad también para nuestros huéspedes internet de alta velocidad y también para nuestros visitantes un internet 1A, un servicio premium que de verdad hace la diferencia para el viajero tanto de negocios como de turismo. Y en temas de eficiencia energética y sostenibilidad. Tenemos sistemas de BMS donde podemos desde un solo módulo poder regular todas las luces y todos los aires acondicionados del hotel. También nuestro sistema de refrigeración es un sistema mucho más amigable con el medio ambiente. En realidad en eso nos sentimos bastante tranquilos de la propuesta técnica que tenemos porque aunque el huésped no lo ve, para nosotros internamente en nuestros objetivos, como en Hilton tenemos objetivos hacia el año 2030 de sostenibilidad, cosas que vamos logrando día a día que en 2030 realmente las vamos a lograr. Así que es nuestra parte, nuestro aporte, ¿no? Es algo que nosotros internamente sí manejamos y nos sentimos muy orgullosos de ello. Estáis empezando la operación, pero a nivel enfoque a responsabilidad social, ¿váis a participar o estáis coordinando para incorporaros a algún proyecto apoyando a algún tipo de comunidad en Lima o en alguna parte de Perú? Nosotros dentro de nuestras actividades permanentemente contemplamos varios pilares y por supuesto dentro de nuestros pilares fundamentales están la comunidad y nuestros miembros de equipo. Por ejemplo, seguimos permanentemente con la meta de seguir en el primer lugar como en Great Place to Work en Perú, en la categoría que participamos. Ese es nuestro posicionamiento y es parte también de lo que hacemos por la comunidad. También es a través de nuestros miembros de equipo que participamos en actividades de valor para la comunidad. No hemos pensado en adoptar o tener algo específico con una comunidad porque hay cosas que a lo largo del año se van presentando y podemos ir haciendo. Tenemos una forma de medición de lo que cada uno aporta a la comunidad. Lo vamos registrando en este sistema y en últimas tenemos un gran número de horas y de participación con la comunidad. Estabas hablando del equipo, los colaboradores. Cuéntanos cuál es un poco el perfil de los colaboradores que se han incorporado o que buscáis cuando hacéis procesos de selección y qué oportunidades tienen de capacitarse y de desarrollo dentro del hotel o de la cadena. Esta marca en particular es un perfil de personas con mucha tendencia a empoderarse, a tomar cuenta de decisiones porque tenemos esta filosofía, nuestra promesa. Es que nosotros queremos que la estadía del huésped sea excelente. Cada persona toma la decisión inmediata de ayudar al huésped. Eso significa empoderamiento, ¿no? Una capacidad de tomar decisiones a través de la hospitalidad y por supuesto del conocimiento que se tiene de lo que el huésped desea, de lo que sucede en el hotel, ¿verdad? Unos lineamientos. Entonces son personas con una capacidad de decisión, de empoderamiento y sobre todo para nosotros es muy importante la hospitalidad. Ahora, ¿qué oportunidades tienen de desarrollarse? Bueno, Hilton tiene dentro de sus múltiples herramientas de desarrollo, además de lo que hacemos internamente, existe la Universidad de Hilton. Es una universidad virtual con miles de cursos en decenas de facultades en los que cada miembro de equipo puede irse formando. Lo bueno es que lo pueden hacer dentro de sus horas de trabajo o fuera de sus horas de trabajo porque pueden tener acceso desde cualquier lugar. Y también pues todos los, digamos, todos los programas de desarrollo que hay. Yo particularmente he sido parte de esos programas de desarrollo de un lado y del otro desde la parte de ayudar a otros a desarrollarse, pero también he sido desarrollada a través de esos programas. Así que es un mundo de oportunidades realmente que existe en los más de 120 países en los que nos encontramos y pues en casi 6.900 hoteles tiene que haber espacio para todos. ¿Cuál es la propuesta gastronómica que ofrece el hotel? Antes hablabais de ello, cuéntanos un poco. Sí, bueno, en la propuesta gastronómica nosotros queremos definitivamente ver este restaurante lleno no solo de huéspedes, sino de nuestros comensales locales que ya han comenzado a venir. Empezando desde el momento del desayuno, tenemos un desayuno espectacular. Es de verdad un buffet muy bien pensado, muy bien entendido para el gusto tanto del viajero como de las personas locales. Nos visitan bastantes personas de la comunidad para el desayuno y eso nos encanta porque cuando los vemos sabemos que le van a contar a otros lo bien que les fue y van a regresar. Entonces comenzando por el desayuno va la propuesta. Y luego tenemos en la parte del resto de la carta, tanto en el restaurante como en nuestros bares y en la parte de eventos que también es súper importante, una buena propuesta gastronómica. Nuestro chef ejecutivo que es Daniel Chang Matsuzaka, yo digo que tiene lo mejor de tres mundos, es peruano, tiene su familia paterna de China y su familia materna de Japón, así que él puede lograr cosas maravillosas que están plasmadas en la carta y que cuando vengan las van a poder conocer. Esa es nuestra propuesta gastronómica, es un toque de Perú, Perú con un toque de todo lo que nuestro chef tiene para ofrecer. Sí, y con esos detalles que me habéis recibido, los postres son espectaculares, o sea que bienvenidos a probarlo. ¿Cómo ves la evolución del sector hotelero en los próximos meses aquí en Lima? Tú estabas antes en Cusco, ahora estás en Lima, ¿cómo ves la progresión? Como nosotros entendemos, el negocio se va a seguir recuperando por la parte del inshort y luego va a seguir con la parte corporativa. Yo creo que ahorita se están emparejando bastante bien, está también surgiendo mucho negocio corporativo de último momento. Tenemos esta necesidad de conectarnos como personas para hacer negocios y creo que en la medida que cada uno de los clientes corporativos se dé cuenta que su competidor le está un poco un paso adelante con el tema del negocio por estar presente, van a comenzar a estar presentes y esto se va a generar una ola que en realidad a todos nos va a convenir, se va a reactivar muchísimo el tema de viajes corporativos, se va a seguir mejorando el inshort con el mercado local también y por otra parte, bueno, ya estamos viendo también muchísimos viajes de extranjeros, de personas que vienen a Perú por turismo, se van encantados también y bueno, desean también regresar por negocios más los que vienen de negocios. Y ya para finalizar, tú que llevas toda la vida de tu trabajo en hoteles, ¿qué es para ti la hospitalidad? Para mí la hospitalidad es, primero, es una pasión, es persona atendiendo personas. Esto es un negocio solamente de personas. Por más avances tecnológicos que tengamos, por más cosas que querramos hacer tecnológicamente y que ayudan al huésped y ayudan al negocio, nosotros seguimos siendo un negocio completamente de personas. Es algo que no solamente está dentro de nuestras puertas, ni solamente hacia el cliente, sino entre nosotros mismos como equipo. Nosotros en Hilton seguimos pensando que la hospitalidad, el turismo y todo lo que sucede dentro de nuestros hoteles ayuda a que el mundo sea mejor. Por eso nuestra visión y lo que nosotros deseamos como compañía es seguir llenando la tierra con la luz y la calidez de la hospitalidad. Lo llevamos en el ADN y es una historia que tiene más de 100 años y nosotros llevamos ese legado y para nosotros definitivamente la hospitalidad es lo primero. Sofía, me ha encantado conocerte. Muchas gracias. Se ve todo tu liderazgo en tu equipo y ya en la esencia de este hotel. Y sobre todo os deseo que os vaya muy bien, seguro que va a ser, porque el producto es una maravilla. Deis un nuevo aporte de calidad y de niveles de hospitalidad muy altos en Lima que garantiza un poco la imagen también de país. Gracias y nos estamos viendo muy pronto. Gracias a ti. Nosotros también deseamos mucho lo mejor para todos, para ti y también a todos nuestros colegas. Entonces creemos perfectamente en que hay para todos y que la abundancia venga para todos. Gracias.